Hola amigos de Prima Perú TV, ya estamos aquí en el 28º Festival del Cine de Lima como que tiene que ser y que mejor estoy con una grande una que ustedes ya conocen y que es su favorita que nos ilumbra todas las noches en Al Fondo y Sitio la bella Karime Skander, Alecia mi reina ¿Qué tal presentación? Por favor, muchísimas gracias, muchas gracias Karime, coméntanos ahora en Al Fondo y Sitio estas grabaciones, ¿cómo vas? me acuerdo que en ese momento también y ahora regresas ahora regresé, es verdad, ahí estamos, dándolo todo, grabando todos los días como siempre bueno, ahora mi personaje Alecia que está un poquito rayadita, no, últimamente pero bueno, ella es así, hay que aceptarla, hay que aceptarla como es de todas maneras, pero este personaje te juro me encanta verla desde las noches y verla aquí a mi Karime hermosa, pero ahora estamos en el Festival del Cine ¿Qué tal? ¿Qué tal estas expectativas? ¿Qué tal ahora que hemos estado disfrutando? Bien, 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 súper altos en verdad, ya quiero que pasen los siguientes días para bueno, comenzar a venir a ver las películas, ¿no? los concursos que hay, han hecho un video muy bonito de la presentación de todo lo que va a haber así que emocionada, feliz, siempre el Festival del Cine es un evento hermoso así que estoy feliz me alegra que te hayas dado un ratito para venir acá porque yo sé que las grabaciones te tienen ahí 24 a 7 hasta domingo hemos saltado, hemos saltado, salí a grabarme, cambié, bañarme, peinadito y ya está acá estamos es que al día siguiente grabábamos, entonces tenemos que ir a dormir porque si no, ¿cómo hacemos? pero es rica esta sensación sí, claro, claro, además que uno se tiene que dar tiempos también, no todo es trabajo, trabajo, trabajo uno tiene que también disfrutar y bueno, además venía al Festival y sin imaginar cómo me lo iba a perder obvio no puedo ¿ya tienes alguna película en mente? ¿cuál es la que quieres ver o quieres que te sorprenda? bueno, sí tengo dos películas ya en mente, el Bienesquivo de Tamayo y Reinas también que ahí ya tengo mi entradita, voy a venir está lista entonces, ya me ha molestísimo ya está preparada acá, pero necesito el festival, así que ¿algo más que a veces desacotar? no, nada, invitarlos a que vengan al Festival de Cine, que vean las películas, es una súper oportunidad para ver cine y bueno, no solo cine, documentales, cortos, que tal vez no lo podrían ver en otras plataformas o en otros cines así que es una oportunidad única y hay que aprovechar la que la tenemos acá de todas maneras, y es más, ahorita mismo decreto, como hace muchos años decreté que iba a ser una gran a ti y ahora mira, decreto que vas a ser en una de estas películas uy, ojalá, mira, que te escuche el mundo, que te escuche el universo ojalá, 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 que te escuche el universo mira, yo confío en ti, la primera que decretó fuiste tú y mira, todo se ha cumplido, así que yo confío en ti grande producción que estás ahora y las que se vienen, hermano gracias gracias por tu tiempo, hermosa a ti, gracias así que ya saben, amigos de Primo Perú TV con nosotros será hasta la próxima, chao chau 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 Gracias por ver el video.